¿Y qué va a ser para este 18, ah? No, no sé. Algo tranquilito nomás. Oiga, bienvenidos todos los que prendan la parrilla a este 18. Cortes parrilleros a 7,390 pesos al kilo. Coca-Cola Fanta Sprite, 3 por 5,750 pesos, ahorra 2,500 pesos. Y además aprovecha esta oferta exclusiva en Unimark.cl. 30% de descuento en lomo vetado o liso. Unimark, el supermercado de todos los asahitos.